La construcción de un nuevo aeropuerto cerca del icónico Machu Picchu ha dividido a los peruanos. Las autoridades locales consideran que el aeródromo servirá para satisfacer las necesidades de su industria turística. Arqueólogos e historiadores, en embargo, temen que las labores de construcción podrán peligro el terreno sagrado de una cultura prehispánica que ha prevalecido hasta nuestros días. Un equipo de América Ahora ha visitado la ciudad de Chinchero, puerta de entrada al país sagrado de los incas y sede del contropartido aeropuerto. Posteriormente les presentaremos a Los Jatas, un joven grupo boliviano que compone melodías tradicionales folclóricas con un toque moderno. Finalmente descubriremos la ONG, Me Regalas Una Hora, una asociación civil argentina que brinda atención médica a personas en situación de vulnerabilidad social. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. La construcción de un nuevo aeropuerto cerca del Machu Picchu divide a los locales. Los Jatas componen melodías tradicionales bolivianas con un toque contemporáneo. Una alternativa de salud para los sin techo en Argentina. En Perú, el país sagrado de los incas ha sobrevivido a cinco siglos de conquistas, terremotos, corrimientos de tierras y turismo masivo. Ahora los arqueólogos e historiadores se preguntan si este emblemático lugar podría resistir la construcción de un aporto internacional y la consecuente llegada de más turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, el principal atractivo turístico de Perú. CGTN ha visitado la ciudad andina de Chinchero, donde la construcción ya ha comenzado. Este valle que esconde el río Urubamba conduce a la atracción turística más popular de Perú, el reino inca conocido como Machu Picchu. Es el valle sagrado de los incas en Perú, ahora atravesado por una línea ferroviaria que transporta a más de un millón de turistas cada año hasta el principal atractivo del país. Este paisaje esculpido por la civilización inca ha cambiado sorprendentemente poco a lo largo de los siglos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que lo visita. Casi todos los turistas llegan aquí con escalas desde Lima, la capital peruana, al pequeño aeropuerto de Cusco, la ciudad que una vez fue la capital del imperio inca. Su nombre significa el ombligo del universo y hoy en día todavía parece algo curiosamente profético. El mundo entero está aquí, en los rostros de los turistas que vienen de todas partes. Pero Perú ha mantenido durante mucho tiempo un aeropuerto que no es suficiente para su industria turística. Ahora ha comenzado la construcción de un nuevo aeropuerto más cerca de Machu Picchu, un lugar en lo alto de la lista de viajes de cada uno de estos turistas. Este es uno de los principales recursos hídricos de Cusco, el lago Piuray, situado a un lado de Chinchero. En el otro lado están construyendo el aeropuerto. La gente está comprando terrenos con fines especulativos. La presencia de hoteles y casas de huéspedes se está incrementando a la espera eventual de los beneficios turísticos. Los turistas van y vienen en esta histórica ciudad. Los locales están agradecidos por toda la clientela, pero muchos, como Alejandrina Contreras, también aprecian la paz y la tranquilidad. En Chinchero estamos tranquilos, no hay ni rateros, ni delincuentes, no hay. Pero va a haber progreso, pero muchas cosas van a pasar. El avión va a venir internacional, día y noche no nos va a dejar ni dormir. Karen Aukapuma, una joven residente de 20 años, se muestra desconcertada por la idea de tener un aeropuerto en su puerta. Yo no estoy tan de acuerdo con eso del aeropuerto porque la contaminación que va a haber, todo eso, más que todo por el medio ambiente, mucha contaminación. No, no estaría de acuerdo con el ruido también. Sí, contaminación acústica, contaminación en el aire, muchas, muchas cosas y enfermedades también que va a traer. Pero la construcción ya ha comenzado y un ejército de camiones y excavadoras han desplazado millones de toneladas de tierra. Algunos arqueólogos señalan que esto no es simplemente tierra agrícola de primera, sino parte de un terreno sagrado de una cultura prehispánica que prevalece hasta nuestros días. Un aeropuerto de este tamaño es incompatible con una ciudad de tanta importancia histórica, según explica el profesor Pablo del Valle. Resulta de alguna manera contradictorio de que estando aquí nomás el Valle Sagrado a 20 minutos, ¿no?, donde está el núcleo mismo de la cultura inca, se quiera construir un aeropuerto. Es decir, se quiera construir un aeropuerto encima de aquello que precisamente los turistas vienen a ver. Frente al turismo masivo, pocos lugares como Chinchero se conservan también. Los yacimientos arqueológicos abundan en el Valle Sagrado, pero el nuevo aeropuerto los pone en riesgo, asegura del valle. Los estudios señalan que los aviones atravesarán el pueblo de Urubamba a solo un minuto de vuelo y con un estimado de ruido sumamente alto. Pero luego la cosa es peor, la cosa se vuelve peor porque los aviones atravesarán el íntegro de parte a parte del parque arqueológico de Antaitambo, que tiene 34 mil hectáreas. Muchas de las zonas que atravesarán los aviones estarán en riesgo porque las zonas del parque arqueológico tienen diferentes altitudes y los aviones pasarán muy cerca de zonas que son zonas arqueológicas protegidas. Un segundo aeropuerto para que Cusco pueda albergar más vuelos de larga distancia de ciudades como Miami o Buenos Aires ha sido durante mucho tiempo un sueño para aumentar el número de visitantes. Con un costo inicial de 200 millones de dólares que se puede multiplicar, países como Canadá y Corea del Sur pujan por el proyecto, según asegura el ministro de Finanzas peruano Carlos Oliva. Hay una serie de estudios técnicos que sustentan la construcción de este aeropuerto y estoy seguro que si en algún momento surgiera algún inconveniente, algún problema, pues tomaremos la medida del caso. Pero mientras tanto vamos a seguir con el plan que tenemos y el aeropuerto se va a construir a la brevedad, que es un aeropuerto muy necesario para la ciudad de Cusco. Diferentes ciudades han competido para obtener la concesión del aeropuerto, pero desde que Chinchero la ganó, esto ha ocasionado más problemas que soluciones, según el alcalde de la ciudad, Luis Cusicuna. Bueno, este aeropuerto lo hemos esperado ya casi 40 años, hace mucho tiempo, ha estado en idea y durante varios gobiernos no se ha llegado a concluir. Sin embargo, en esta oportunidad ya con este gobierno se ha dado inicio, pero no estamos empezando como nosotros quisiéramos. No están resolviendo sus necesidades, como por ejemplo el problema del saneamiento básico, las vías de comunicación, su plan de desarrollo urbano. Esos problemas están generando un conflicto social. Desde 2012, el Estado ha estado comprando terrenos para la construcción del aeropuerto. Los habitantes de la comunidad indígena Yanocona vendieron virtualmente todas sus tierras y recibieron 30 dólares por metro cuadrado, según asegura el líder comunitario Alfredo Japuma. Inicialmente se ha dado como una oportunidad, en vista de que la comunidad campesina Yanocona, inicialmente pensó que era una oportunidad. Hoy por hoy se está viéndose que no siempre es una oportunidad. Mientras que el Estado como Estado no da las condiciones para desarrollar esta comunidad en sus dos franjas, yo imagino que siempre va a haber esos impactos negativos. Japuma ganaba menos de un centavo por kilo por el cultivo de patatas en este terreno, hasta que le ofrecieron 300 mil dólares por hectárea. Aceptó el dinero, al igual que otros agricultores, pero asegura que muchos de ellos, no acostumbrados a grandes cantidades de efectivo, despilfarraron las ganancias. Otros, junto a algunos extranjeros, invirtieron en el boom turístico. Famoso por sus telas y arqueología, Chinchero es la puerta de entrada al Valle Sagrado de los Incas, y también el lugar en el que se construirá un nuevo aeropuerto que acercará a los turistas al mayor atractivo turístico, Machu Picchu. Pero esto también ha suscitado el miedo de los locales y académicos a que los aviones que vuelan a baja altitud puedan arruinar la tranquilidad de este terreno sagrado. Más allá de este terreno sagrado, el valle es la cuna de una cultura ancestral, y el sello distintivo de Chinchero son sus textiles tradicionales. Los tejidos se tiñen con tintes naturales elaborados con plantas. La cochinilla es un colorante rojo que procede de un cactus. Estas mujeres utilizan de manera efectiva la misma técnica que sus abuelas. Los incas consideraban estos textiles más valiosos que el oro. En una cultura sin escritura, los diseños de tejido transmitieron mensajes a lo largo de generaciones. Con la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad, Nilda Callañaupa, la fundadora de este centro de textiles, teme que se pierdan estas tradiciones. Era una comunidad muy fuerte y ahora la gente estará mezclada. Las tradiciones de las comunidades Aiyus ya están desapareciendo, al igual que el respeto por la tierra. Tenemos un sistema de rotación de cultivos que también se está perdiendo. Muchas cosas en nuestro sistema de matrimonio, cultura, lenguaje, problemas mediamentales, ritos, y por supuesto la fabricación tradicional de textiles y todo ese tipo de cosas cambiarán. Nilda admite que el aeropuerto generaría empleo y otros amigos de la ciudad aplauden la perspectiva de desarrollo. Odio la palabra desarrollo, el desarrollo de quién o de qué y qué va a suponer. En mi opinión, el desarrollo puede ser visto de diferentes maneras. Si hago un balance, habrá más cosas negativas que buenas. Cada año recibe más turistas. Machu Picchu atrajo a 1,4 millones de visitantes en 2016. El lugar está masificado. El número diario de visitantes se sitúa en 5.000, el doble del límite recomendado por la Agencia Cultural de Naciones Unidas. Un aeropuerto más grande y cerca podría incrementar la cantidad de turismo, los indicadores económicos y de empleo, pero los locales temen que una parte importante de la historia inca se pierda en el camino. Está lleno de escaleras. Sí, lleno de escaleras. El nuevo aeropuerto estará situado a 3.800 metros de altitud, convirtiéndose así en el aeropuerto a mayor altitud de Latinoamérica. A nivel mundial, el de mayor altitud se ubica en la provincia china de Sichuan. Bolivia es félvula por su diversidad de sus danfas. La música desempeña un papel muy importante en la cultura andina y no en vano está presente de forma ubicua en festivales y encuentros religiosos. En sus melodías de fuerte influencia española, los instrumentos de cuerda complementan los sonidos ancestrales de los instrumentos de viento. Una joven banda boliviana mantiene viva la tradición de componer ritmos folclóricos, pero con un enfoque moderno. Formaron el grupo cuando aún estaba en el instituto La Paz y desde entonces se han erigido en dignos representantes de su cultura. Les presentamos la banda boliviana de los Jatas. Recorren el país plantando semillas de cultura. Los Jatas es un grupo formado por jóvenes músicos nacidos en el archiplano de Bolivia. Hoy, sin embargo, se encuentran muy lejos de su hogar. Mi nombre es Jorge Alvarado, yo soy vocalista del grupo Los Jatas y también soy el director y fundador. Los temas se tratan principalmente de amor, desamor, hemos también elaborado algunas canciones en las cuales hemos tratado de incluir lo que es el estar lejos de nuestro país. Y bueno, el proceso de hacer una canción es primero pensar para qué público va a ir, a qué queremos hacer referencia. Particularmente cuando escribo una canción, elaboro la letra, me imagino un ritmo y ya de ahí yo les paso a los integrantes del grupo para que ellos puedan hacer sus arreglos y podamos elaborar ya una canción como esta. El tipo de música que hacemos es el folclor nacional, folclor boliviano de nuestra cultura. Tocamos los ritmos de cada departamento, cuecas, guaynos, tocamos el salay también, música del occidente, música del oriente, boliviano. Es muy bonito para mí, es un placer hacer música quizás. El amor que tengo a la música se puede describir de tantas maneras, pero lo hago interpretando quizás mis instrumentos andinos como son la zampoña, como la quena. Entonces de esa manera transmito el poder, la magia de la música a través de mis instrumentos. Sus melodías orgánicas son producto de técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación. Los instrumentos de viento son un componente clave. Esto es una zampoña compuesta por varios tubos a modo de flautas. La integración de sonidos no tradicionales es una de sus especialidades. Componen sonidos andinos clásicos, pero con un toque moderno que resuena desde lo más hondo de su país. Incorporar el bajo electrónico a la productora boliviana es un poco complicado porque no hay un manual o un instructivo donde digan cómo tocar una cueca o cómo tocar un tínco. Les presentamos ahora la canción Salay. Lo que nos hace distinto a otras subgrupaciones juveniles que ahora están saliendo bastante en Bolivia es la energía y el hacer show en nuestras presentaciones. No solo tocar lo que eran sus instrumentos antiguos, sino también para que puedan ver que el folclore puede ser un pasito más allá de lo que es lo tradicional. La batería se ha incursionado, digamos, en la música andina para fusionar más el ritmo, para que los ritmos andinos sean más notorios. Son jóvenes, tocan música tradicional, pero con instrumentos contemporáneos. Esta es la Bolivia de hoy. Su creatividad, talento y pasión ha convertido a estos jóvenes músicos en embajadores y como tales recorren el continente. Esta vez visitan la capital de Estados Unidos, Washington, para lanzar la marca boliviana. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola a todos! Bolivia se halla en un momento crucial. Tras 11 años consecutivos de crecimiento, el país hace frente a una nueva era. Geográficamente estamos en el centro de Sudamérica. En el centro de Sudamérica. Con el eslogan El Corazón del Sur, buscan promover Bolivia como destino turístico y como sede para nuevos negocios. Al mismo tiempo, que promueven la estabilidad social y económica. Esto es lo que queremos mostrar a la gente. Esto es lo que queremos descubrir a aquellos que asisten a las presentaciones sobre Bolivia. Normalmente nosotros en el grupo reflejamos alegría, alegría, nos dividimos, hacemos cosas didácticas ahí en el escenario. En su música, los jatas incorporan danzas expresivas que reflejan una identidad radiante. Siempre nuestra bandera llevada. Como su nombre sugiere, son las semillas que anhelan florecer a través de la madre tierra. El color particular es verde, porque nuestro nombre es Jatas. Jatas significa semilla en Aymara. Entonces nosotros queremos ser esa semilla que se va a sembrar en el corazón de cada uno de los bolivianos, de cada una de las personas que va a escuchar nuestro nombre, y va a ir creciendo con el tiempo, madurando con el tiempo. El objetivo nuestro como artistas es que nuestra música sea reconocida mundialmente. Así como en Colombia una bachata es reconocida a nivel mundial, nosotros queremos que un ritmo nuestro como el caporal, o ahora que está de moda el salay, sea también reconocido a nivel mundial. El acceso a la atención sanitaria está consagrado en la Constitución de Argentina. La Carta Magna contempla una atención de salud universal y gratuita. Sin embargo, mucha gente sigue optando por contratar un sistema de salud privado, pues cada vez más el sistema de salud público se encuentra bajo presión debido a los efectos de la recesión económica. Los hospitales públicos cada vez más colapsados son incapaces de atender a un gran número de pacientes que a menudo representan el sector más vulnerable de la sociedad argentina. El doctor Mariano Maciocchi, consciente de este agudiente problema, ha comenzado a brindar asistencia solidaria en los parques y centros de comitarios a través de una organización llamada Me Regalas Una Hora. El doctor Mariano Maciocchi, consciente de este agudiente problema, el doctor Mariano Maciocchi, consciente de este agudiente problema. El doctor Mariano Maciocchi, consciente de este agudiente problema, es que hubiese un gran número de pacientes que se encuentran en el centro de la sociedad de la sociedad argentina. El doctor Mariano Maciocchio, consciente de este agudiente problema, no considerar que es parte del mobiliario de la ciudad. Es una persona que necesita ayuda, que necesita atención. Me di cuenta también que hay un montón de gente y familias y abuelos y chicos que necesitaban un médico, que necesitaban atención. Yo quiero ofrecer lo que sé, yo sé hacer medicina y yo quiero regalarle a la gente mi conocimiento y mi ayuda. Yo soy Mariano Masiochi, soy médico clínico y cardiólogo y comencé, me regalé hace una hora, haciendo atención médica primaria, solidaria y gratuita. Entonces ahí nosotros encontramos a los pacientes, los pacientes ya nos conocen, de alguna forma hicimos una relación, tenemos historias clínicas de los pacientes. Nosotros somos apolíticos y arreligiosos, no dejar afuera a nadie, integramos a todos y muchas veces no hay gente que esté en la calle. O son jubilados y tienen una jubilación mínima, muchas veces es gente que tiene una familia muy nombrosa y no le alcanza el sueldo. A veces es complicado, incómodo, la noche, la luz, no importa, nosotros tratamos de rubricar lo que hacemos. Entendimos también que lo tenemos que hacer de alguna forma legalmente, digamos, firman un consentimiento informado, de que saben que los atendemos fuera de un hospital, etcétera, y están de acuerdo con esto. Me dio una aulita, pusimos una camilla y empecé a atender los sábados por la mañana. Ahí pasó algo que yo no esperaba. El comedor comunitario atiende de lunes a viernes y yo iba el sábado a la mañana, entonces no venía nadie. Y así fue que escribí una carta, escribí una carta abierta a la comunidad y otras páginas fueron replicando esa carta y llegó a 80.000 personas. Desde que nosotros comenzamos ya tenemos más gente. Me parece que eso da la pauta de las necesidades que se viven en nuestro país. Nosotros aprendimos que tenemos que movilizarnos a donde va la gente a comer, a buscar ropa, a bañarse, digamos, donde les dan un servicio, una atención, porque claramente la gente que está en la calle prioriza comer, ver dónde puede conseguir ropa, en vez de ir al médico, eso lo sabemos, lo tenemos que hacer. La Argentina tiene un sistema público de salud. Me formé en el sistema público, alabo el sistema público, lo voy a defender siempre. Pero está saturado. Hoy por hoy, si vos vas a pedir una consulta con un clínico o un cardiólogo, capaz que tenés dos o tres meses de espera. Nosotros venimos a apoyar al sistema público, venimos a colaborar con el sistema público de salud, venimos a darle una mano y venimos a descomprimir. Son 400 personas por mes, que no necesitan ir al hospital, salvo que la persona obviamente tenga una patología que no se pueda resolver en una plaza, en una parroquia, etc. Entonces nosotros claramente lo concientizamos de que tiene que ir o a hacerse un estudio de urgencia, o a internarse, o a ir a una guardia. ¿Y tu dolor del estómago, hace cuánto tiempo lo tienes? Tienes que hacerse una operación. En la salud no se puede perder tiempo. Y no te beben un antibiótico, estás en la calle, y te digo, toma esta receta, y anda a comprarlo. No lo vas a poder comprar. Y eso se va a complicar, y puede llegar a terminar internado o muerto. Y eso nos entristece mucho, porque es una vida, es una persona. Es una persona que necesita ayuda. Es una persona como vos o como yo, que hoy se quedó sin trabajo, o tuvo un accidente cerebrovascular, y lo echaron y se quedó en la calle. ¿Me entendés? Fui al hospital público, también llegué al hospital militar. Me atendieron una vez y después ya nunca más. Me abandonaron directamente. Y entonces no fui más. Y ahora vengo acá, todos los viernes estoy acá. Hay gente que no lo puede creer, digamos, pero no lo puede creer porque la revisamos todo, porque lo ocultamos, porque lo percutimos, porque lo palpamos, porque lo tratamos a fondo. La mayoría son infecciones respiratorias agudas. Esto es lo que más prevalece. Por ahí puede que venga algún desnutrido o un falto de vitamina. Difícil atender a la gente de calle y después darle una receta para que se lo compre, cuando hay gente que no tiene ni para comer. Yo creo que en la atención solidaria se genera un vínculo, se genera un espacio, se genera un lugar de contención, de afecto, de amor. ¿Qué es diferente a tu consultorio privado, al hospital público, a la clínica? Se me ocurrió esto de me regalás una hora como una invitación. ¿Por qué es eso? Es una pregunta. Está un poco mal interpretado, tergiversado. No, pero yo trabajo en el hospital y no sabés la cantidad de gente. Pero a vos te pagan un sueldo para trabajar en el hospital. Vos vas a trabajar y a ganar tu dinero. Pero, ¿te animás a hacerlo por el solo hecho de ayudar al otro? Y empezó a replicarse y me empezaron a preguntar colegas del trabajo. Che, mirá, te vi en la televisión, ¿qué es lo que estás haciendo? Se empezaron a interesar gente además de casa, voluntarios, docentes. Tenemos psicólogos, tenemos un montón de gente que está detrás. No soy yo solo, obviamente. Me regalás una hora. Hoy es un grupo de no menos de 60 personas en varios puntos de la capital federal, del interior del país, de la provincia de Buenos Aires. Queremos, sea como un sueño, que se genere una gran red solidaria médica, visibilizar gente que necesita ayuda e invitar. Y de alguna forma decimos replicar esto que empezamos acá en todos lados. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGT en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, www. Gracias por su nombración y les invitamos a continuar dando de nuestra programación. Soy Iván Sancho en Beijing, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!